Llega la 18ª edición del Festival de Oberán Cortos, organizado por el Laboratorio Guairá, formado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño y la Municipalidad de Oberá. Será del 11 al 15 de octubre de modo virtual y presencial y las producciones competirán en el Certamen de Universitario Entre Fronteras, Regional Entre Fronteras e Internacional. Allí serán evaluados por un jurado especializado y el público presente, que elegirá a las mejores obras audiovisuales de cada certamen. Datazo. Desde el 2014, Misiones cuenta con la Ley de Promoción Audiovisual, la cual apoya, promueve y fomenta la creación y producción de obras audiovisuales, su difusión y conservación como patrimonio sociocultural, priorizando la valorización de la identidad cultural, la diversidad cultural y la libertad de expresión artística. Misiones, references,